Amigos, estamos con Flavio Rojas, que es economista y que tiene un montón de ideas interesantes. Una de ellas ya la llevó a la práctica. ¿Saben de qué se trata? Pechuga de pollo deshilachada y congelada. ¿Es correcto, Flavio? Sí, es pechuga de pollo congelada y deshilachada empacada al vacío. Empacada al vacío, que evidentemente pretende resolver mil problemas de lama de casa. Efectivamente, justamente esto fue una idea que nació de un día que tenía hambre y no había que comer. Llegué a la sanguchería y ya no había pollo deshilachado. Dormí con el hambre y a la mañana le dije, ma, quiero comer un pan con pollo deshilachado. Bueno, me dijo, espera que abra en el mercado, compre el pollo, sancocho, lo deshilacho y baja después de dos horas. Entonces ahí dije, mejor porque no venden pollo deshilachado empacada al vacío. Y ahí pues surgió la idea, ¿no? Ahora, este producto que es el deshilachado, cerrado al vacío, ya listo. Listo para prácticamente, ¿para qué? Para el sándwich. Para el sándwich, para la gigaína, para la causa y para todo este plato de la culinaria peruana que necesita el pollo deshilachado, ¿no? Incluso se están creando nuevos platos con mi producto. Tengo una amiga que creó un plato que era con champiñones. Entonces pollo deshilachado con champiñones queda espectacular. Y tú lo estás vendiendo en ciertos puntos de venta, pero también podrías venderlo por delivery. Sí, nosotros estamos vendiéndolo ahorita, estamos en varias panaderías y bodegas en San Borja, pero nosotros damos delivery a un pedido mínimo y nosotros lo llevamos el pollo deshilachado a sus casas. Es como una especie de derecho de piso para después ir a un supermercado y poder venderlos ahí, ¿no? Ahora, la persona compra, por decirte, cuatro o cinco bolsas, ¿cuánto tiempo le puede durar en su freezer ese producto? Bueno, DIGESA nos ha dado el registro sanitario y dura tres meses, ¿no? Pero estamos en estudios porque nos han dicho que de repente puede durar mucho más. Pongámonos que dura tres meses. En tres meses te comes cuatro sándwiches de pollo, seis sándwiches de pollo, de todas maneras. No, de todas maneras. Incluso mi paquete, que no le tienen mucha fe porque es 100 gramos y se ve chiquito, te dura como para cuatro panes. Usted mismo lo ha visto, que es bastante en realidad. Lo que pasa es que viene apretado, pues. Exactamente, viene apretado porque está empacado al vacío para que dure más, pues. El proceso de deshilacharlo, me decías que no lo haces a mano, sino lo haces con una máquina diseñada por ustedes. Sí, nosotros hemos diseñado una máquina porque justamente lo que queremos es que la gente tome conciencia de que, bueno, las manos tienen bacterias y todo eso. Y nosotros todo lo deshilachamos en maquinaria y eso directamente lo empacamos y no hay ningún contaminante externo. Entonces, tenemos toda la seguridad de que el producto llega fresco y de buena calidad para la zona. Ahora, esto, por ejemplo, para restaurantes, sobre todo para sangucherías, ¿tienes bolsas más grandes? Sí, tenemos bolsas de kilo. Obviamente le vendemos un precio mucho menor para que ellos puedan ya dejar de tener a una persona que esté deshilachando. Porque yo he estado deshilachando bastante tiempo en mi casa, deshilachando y puedan, claro, es toda una labor. Se demoran como dos horas estando ahí deshilachando. Entonces, yo se los vendo y tranquilo. ¿Qué les pareció, amigos? Acá hay un producto que puede servir inclusive para otros que hagan las cosas más rápido, mejor y más eficiente. Esa es la idea que nos pareció tan interesante de deshilachados de nuestro amigo Flavio. Si usted quiere comunicarse con Flavio, puede hacerlo al teléfono que está saliendo en este momento en pantalla o a su Facebook. Amigos, apoyando a una pequeña empresa que está empezando a hacer con una muy buena idea y con un muy buen servicio enfocado en el grupo de gente que necesita hacer las cosas más rápido. Seguimos con el programa.